Con el fin de hacer un llamado a la población es que en conjunto entre el área de salud de corredores y la oficina de la mujer de la municipalidad llegaron a cabo una feria de la salud en el parque de Ciudad Neili. El objetivo era prevenir la violencia intrafamiliar y promover estilos de vida saludable. Hubo charlas, presentaciones artísticas, exámenes, exposición de artesanías, pinturas y hasta zumba. El enfoque de esta feria es principalmente el tema de la violencia, o sea, cómo reeducar a la población, cómo prevenir a la población en el tema de lo que es la violencia que eso lleva a la finalidad de vivir saludablemente, ¿verdad? Por eso el lema de la feria es por mi salud. No puede faltar la actividad cultural, ¿verdad? Que es muy importante, que es una forma de vivir saludable, ¿verdad? Este tipo de actividades se están desarrollando en diferentes comunidades. Esta feria, como hemos hablado anteriormente, se ha estado realizando en los otros distritos, ahorita llevamos el distrito de Laurel y Ciudad Neili. Esperamos trabajar también en el distrito de Paso Canoas y el distrito de La Cuesta. También se contó con la participación de estudiantes universitarios quienes brindaron apoyo. Invitados por el Ministerio de Salud, nosotros que somos en representación de enfermería, en licenciatura ya, como estudiantes avanzados, es muy importante venir a educar a la población sobre diferentes temas de importancia en salud, así también como promover la salud y estilos de vida saludable. Dentro de lo que sería estilos de vida saludable, es importante destacar que no solamente son las prácticas alimenticias y el ejercicio que nosotros debemos de realizar, también de abarca una gran gama de estilos de vida en cuanto a nuestra casa y comunidad. Debemos saber que hay que mantener todo limpio para evitar enfermedades de lo que son el dengue, el chikungunya, que todo esto ofrece a nuestra salud. Al mismo tiempo debemos tener presente que hay que realizar chequeos médicos anuales, ya que eso nos permite identificar si existe alguna enfermedad, si algo mal está en nuestro organismo, también lo que sería la no utilización de tabaco. Este tipo de ferias esperan continuar realizándolas y que la población se sume. ¡Gracias!